Mi investigación consiste en diseñar algoritmos que permitan a los ordenadores entender qué hay en una imagen. Por ejemplo, se pueden utilizar estos algoritmos para aprender si hay una enfermedad en una radiografía o detectar signos de tráfico o, por ejemplo, automatizar procesos industriales. Las redes neuronales son un método de aprendizaje computacional que está inspirado en el cerebro. Estas redes neuronales son una serie de operaciones matemáticas que aprenden asociaciones entre datos estableciendo conexiones entre sí. En nuestra investigación usamos redes neuronales para aprender a asociar movimientos faciales en pacientes con el nivel de dolor percibido en una escala objetiva. Esto permite reducir la carga de trabajo de personal sanitario, así como el tiempo que los pacientes esperan para recibir tratamiento. El aprendizaje computacional es un campo revolucionario que promete automatizar muchas tareas que ahora son muy complejas. Por ejemplo, se podría utilizar para automatizar el descubrimiento de nuevos medicamentos como, por ejemplo, la vacuna del COVID. Siempre he tenido curiosidad por entender cómo funcionan las cosas y la inteligencia para mí es como la pregunta definitiva. Y sobre la informática siempre había tenido interés de pequeño. Mi padre tenía un ordenador con MS2 y me fascinaba verlo utilizarlo y a veces jugábamos al principio de Persia juntos. Siempre me ha gustado la ciencia y los ordenadores, así que escoger informática fue una decisión fácil. Durante la carrera de informática tuve una asignatura sobre aprendizaje computacional y allí despertó mi interés por la inteligencia artificial. Allí también conocía a mi futuro director de tesis. Ahora me centro en crear nuevos algoritmos que aprenden con menos datos o menos intervención humana. Para mí este premio es un reconocimiento a los años trabajados durante el doctorado. Y creo que es muy importante que haya iniciativas como esta. Y de hecho, debería haber más iniciativas si queremos retener y atraer talento en nuestro país para poder no depender tanto de otros países tecnológicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!